¡Vamos a usar como un pátero! No sé por qué, pero tengo... ¿Qué es eso? ¡Te pegué! ¡Va a tener un parque! ¡No se puede! ¡Ay la puta! ¡Ay dios! Ayúdame, ¿qué hay? Te lo he visto, te lo he visto Espérate, espérate, güey, que hay que mirar ¡Vamos, que para! ¡Dale, yo lo miro! ¡Te mataron a todos! ¡Me mataron a todos! ¡Me mataron a todos! ¡No, bueno! El que te mató ¡Ey! Primera noche, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Correle! 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 ¿Vas a partir de nada? ¿Vas a partir de mí? No, no hay eso. Nos abandonan a todos. A partir de nada, eh. ¿Cómo se pasó? MIS COSA! MIS COSA! PERDIMOS LOS ENTERMENTOS! Cómo se escuchó mientras sanábamos? Son los personajes más estupeados del mundo MIS COSA! MIS COSA! MIS COSA! MIS COSA!!! MIS COSA! MIS COSA! MIS COSA! MIS COSA! MIS COSA! VACUELA CENTRO! Yo me he quedado otro Eh, Barry te la mataste con este rojo Bueno, yo no puedo ni salir Avisa que hay gigantes en tan a la gana Bueno, cuidado, cuidado Corre, perra, corre La etapa murió Tremendo boca, viento gigante y un manicomio Joder, vamos a un... La feña murió Fucking bitch Kevin, 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 Kevin Vamos a segurir Andate si no cubrieron la taba ¿Te te pegas barrio? No, me arreca la nave Ah, está ahí arriba ya Eh, voy a arrancar la nave nomás Errancar la nave nomás Poche, toma Poche, toma Poche, 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 poche Vamos a acoger con las puertas Acá está su cuerpo ¡Hijo! ¡No, no, no! ¡No se vea la pelea y salimos fuera! ¡Hijo! ¡Las todas hicieron mierdas! ¿Qué hicieron, no? ¿Qué hicieron? Con sus cuerpos ¡El mal, el mal! No alcancé ni a reaccionar, se pitearon a la tapa y el perro dijo, ¡Trega ese punto pa' acá, y vean! ¡Pero faltaba esto, faltaba esto! No, no, cabían más cosas No, mi corneto se levanta Por puta la nada Oye, que le gusta abrirse por el polvo Yo creo que... Yo creo que el agarro entre tantos tentáculos igual debe calentar a uno ¿Te imaginais? Un fetiche Descubre un fetiche La gana de pegarle A todos ustedes Si, yo creo que... Si tanto le gusta la tabla Igual debería probar como para... ¿Te va a girar en una me gusta? Demás que si... Fin ya no mueras tú, por favor, todo menos tú ¿Qué es un fetiche? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Telentito? Peso con ganas, wey Es como que te agarro de tantas partes como si... Simplemente te dejáis llevar Me pongo tags Dale señas Dale señas Dale señas Dale señas Eso sí, dale Te la jalo, te la jalo, calma No, 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 no Dale señas Dejála alante Ya 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 se me los ha dado oye, el Kevin, se murió había un gigante afuera, entonces yo creo que se volvió la nave andate luego, que quiero pasar para allá ¿quién se murió? ¿que? ¿que? yo soy un huevo no, no no, uuuh nooo ¿estás a morir? ¿que pasa? oh mira, ahí estamos todo muerto jajajaja esta moludo ahí yo creo que se va la nave no, la vi aquí antes la vuelta está haciendo peña tiene al más grande atrás no ¿como se nos va a quedar mirando? mirando te ve malo, se picharon vamos a perseguir porque soy la mamma ¿que hago? hay otra manita hay otra manita el Kevin se murió el Kevin se mató hay huevo, vienen dos, vienen dos manitas vienen dos manitas ¿qué culia? ¿qué culia? ¿se encontró morirte? ¿dónde está? ¿dónde está? hay hay, está mal, viene detrás, te lo hago otro ¿dónde está? no bueno, yo me voy a la verga vamos a ver oh no, no murió parece que sí ya, ya se murió esta blanca esta blanca se escapa oh que mala huella que mala huella que mala huella que mala huella no puede ser ya los huevos perdimos al final ya voy a ser la más floja por la que trae más cosas que falso que falso ay que chico la cuero perdimos todo puta que mala huella ya perdimos oh oye oye oh no está espérale no 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 vamos a sacar la pala puta este hueón ¿dónde está? buenísimo por la espalda viste, bien duro ahi no hay nada aquí son cállese viste, las palas son necesarias verga cállese hay 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 saca la eh cutico que esar wa le Wen me estás pegando a mi perdón 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 dio con d k onda face tango